Hola mi gente, aquí está un hito monaco, adiós con, yo fico, estoy ligero, va con la vacina Tu palo, tu palo, tu palo, llévatelo, te traigo un caramelo Ay que sabroso, yo me lo goce, este es el nuevo ritmo que se me puso me lo soy Ay que sabroso, yo me lo gozo Este es el nuevo ritmo que se me puso meloso Te traje un caramelo, ay, ay que sabroso Chúpale, 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 chúpale Te traje un caramelo, ay, ay que sabroso Chúpale, chúpale, llévatelo Oiga, dami, tí caballero Le traje un caramelo pa' que se lo coma entero Gente tra-trap, 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 tra-trap El más cabrón Chúpalo Chúpale, 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 chúpale Chúpale, 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 chúpale Oye, DJ Ángel Herrera, el más cabrón, DJ Joel Bluas, y en la camarita, el demente.